Estamos preocupados con el trabajo que está realizando la Junta de Vial que está descateando unas aguas hacia este sector que es el rumbón de aquí del Bosco que en estas aguas van a caer a la Ciénega San Silvestre y a la EES van a hacer un impacto ambiental hacia la Ciénega nosotros en el momento no nos hemos socializado ni con ellos ni la Presidenta de Junta de Acción Comunal aquí nunca ha sido Presidenta de Junta de Acción Comunal por lo tanto ella no tiene ni voto ni voto aquí en esta cosa la problemática es de nosotros nosotros estamos poniendo el pecho con nosotros mismos y por los habitantes que se encuentran viviendo a orillas de este rumbón es preocupante, necesitamos a todos los entes de control que se haga presente aquí para que nos dé la mano y a todas las aguas y también a la gente que está en la Ciénega porque esto tendrá un gran impacto ambiental